...de conversación, muy refrescante, o sea, ver, sabes... Y ver los puntos de vista de ellos, ¿no? ¿Sabes qué me pasó por la... ...de tanta cosa que pasa? Me pasó por la mente escuchándolos, viéndolos, como que hicieran un grupo. Se dijo que le molestó, que la gente buscaba... Y eso es lo que yo pienso, yo pienso que dice, era, tú fías Carla. Yo creo que una dimensión... ¡Carla, yo! ¡Carla, yo! Aprendas a vivir con ellos y asimiles el dolor. Pero Carla, él no le cree que ella no le... O sea, que ella está como... Porque ella dijo que no le dolió. Exacto. Es una separación duele. Es una que la gente dice. ¡Carla! Tenía algo para todo el mundo. No para los caballos. Ay, yo... El cacharrito ese primero, que es como la ventosa esa que pegas. O sea, mi caballo arranca un... De la pared ha arrancado varias veces el cacharro. Imagínate una ventosita. ¿Sabes qué me voy a dar la tarea? Voy a tratar, te lo prometo aquí, al aire, que voy a buscar para ser uno más insolo de caballos. Ecuador, Ecuador. No. No, España tiene otra copa. ¿Qué es esto que estamos haciendo aquí? España no juega. No. Qué triste estoy. España le ganó Italia ayer en la Eurocopa. Muy bien jugado. Es para Freddy. Ya sí saben que estamos en televisión y que no hay... Sí, se están tomando el tiempo. ¡No, no, 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 no! Sí, es cierto. Porque es como juega eso, que me encanta. Mira, me encanta. ¡Ewa! ¡Ay, Frank! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina